Todos los días nos levantamos con un objetivo, pero tal vez tú ese objetivo tal vez lo perdiste. Un día de estos, un día que estabas muy estresado, un día que no sabías qué hacer con tu vida y un día que no sabías qué rumbo iba a tomar todo lo que estabas haciendo a lo largo de tu trabajo y a lo largo de todos estos momentos tan difíciles. Para cumplir tus objetivos necesitamos motivación, pero sobre todo necesitamos automotivación. Pero no te preocupes, quiero ayudarte a que todos los días te levantes de la cama a salir allá y romperla. Cada vez que te sientes desmotivado, regresa a este video, porque estoy seguro que esto te va a reiniciar. Nuestras acciones tienen que ver completamente con nuestra mentalidad. Es por eso que también en Spotify ya hay un nuevo podcast, el cual se llama The Chagra Fifi, donde todos los días te enseño algo muy cabrón. Pero por el momento, quiero que te enfoques en este video y que pienses qué estás haciendo y realmente si tienes o no límites. Un día menos para cumplir nuestros sueños. Qué raro es el tiempo. Porque si alguien hubiera venido hace cuatro años y me hubiera dicho que estaría aquí, que después de dejar mi trabajo y que estoy viviendo de crear contenido, creo que no le habría creído. Porque igual, igual ha llegado nuestro momento. Vamos a empezar, a empezar desde el principio. Hagámoslo hoy. Creo que ya es hora. Levántate ya. Que el tiempo, la neta el tiempo vale oro y mucho más de lo que tú piensas. Que te vas a caer, pues sí, güey. Y te vas a volver a levantar. Y la clave para disfrutarlo es déjate llevar. Porque tenemos es de conocer, de reír, de coger, de gritar, de vivir, de llorar y de hacer lo que creas más valioso para ti. Como si no existiera mañana. Y que existen múltiples maneras de ser felices y que cada quien, si le pone ganas, encuentra la suya. Vamos a respirar, a sentir, a vivir solos, con amigos, con roomies, con desconocidos. A crecer, a superarnos y a perder para encontrarnos. Tercera ley de Newton. Tienes que dejar algo detrás. Esto es como un gran viaje al espacio. ¿Y saben qué? Lo vamos a hacer juntos. Tú estás aquí. La vida existe en la identidad. Vamos con todo. Así que gracias. Gracias a mi equipo y a su liderazgo que por ello estoy aquí. Gracias a ese maldito último aliento de salir adelante. Y a la conexión que tú que estás viendo este video. Gracias a la conexión que tú tienes conmigo. A todas esas oportunidades que me encontraron y que encontré. A este mundo y todas sus maravillas que he visto. Y las maravillas que están por venir. Gracias a todos ustedes y a todo lo que me rodea. Hoy decidimos todos nosotros qué tenemos que hacer para hacer el cambio. Pero lo más importante. Seamos astronautas. Incluso aquí abajo. Porque el verdadero límite. El verdadero límite está ahí arriba. Y ahí arriba. Somos infinitos. Y ahí arriba. X3 ¡Suscríbete al canal!